¿Qué es lo lindo del fútbol? Sí, es lo lindo del fútbol. Tienes a tres días la revancha. Sabemos que el partido del sábado no lo podemos cambiar, pero lo del martes es ganar en casa, mantener las primeras posiciones y que el torneo se vaya pendiente de nosotros. No solo yo, creo que el equipo está bien. Como dices, fue un accidente, fue un golpe de humildad que nos vino bien para encarar lo que resta del torneo. Mejor ahorita que terminaba el torneo. Así que, el lindo del fútbol, que tres días después tienes la revancha, tienes un partido que jugar en casa, que ganar, y bueno, mantenernos en los primeros puestos va a ser lo importante. Sí, como todos, creo que insisto mucho en eso porque somos un equipo. Al final, creo que todos los que entrenamos, todos los que jugamos, estamos listos para cualquier oportunidad. Así que, no solo yo, sino creo que los que iniciemos, los que entren después, lo vamos a hacer de la mejor manera para mantener a Alto Luka ahí arriba. Ganar en casa, que es lo importante, que se siga siendo una fortaleza en el mes. Así que, esperamos que nos vaya bien y bueno, salir a ganar, que es lo importante. Sí, vamos a pensar primero en el de mañana, que es en casa. Ya después analizaremos y pensaremos en Atlas el sábado, pero el importante es mañana, simplemente porque es el siguiente. Así lo encaramos, así que queremos los tres puntos, queremos que se queden en casa y después pensaremos en Atlas, que es la siguiente jornada. Como todos, creo que ya no hay partidos fáciles. Es un equipo que también va arriba en la tabla, así que no será por cualquier cosa. Así que esperamos al mejor Mazatlán, su mejor versión, que quiera sacar también puntos de Toluca y no podemos permitirlo. Creo que el ganar mañana nos mantendrá ahí y bueno, seguiremos como un serio aspirante a hacer grandes cosas este torneo. Sí, los esperamos ahí, pero sí es importante que sigan cuidando, no bajar la guardia con eso. Es importante que la gente se mantenga sana, también para que siga ingresando al estadio, que es lindo e importante para nosotros tener el apoyo. Así que los esperamos mañana, pero con todas las precauciones y medidas sanitarias que sean posibles.